A las 14.15 del día jueves se hace presente en Comisaría Sexta una mujer quien narra que se dirigió al domicilio de su suegro de 72 años, domiciliado en el barrio centenario de la ciudad de Plaza Huíncul, quien por requerimiento de su marido habría asistido al lugar en virtud de que él mismo habría sido víctima de un presunto hecho delictivo. A raíz de esto se trató de entrevistar a esta persona mayor de edad, según lo que narra la mujer, tratándose, manifestando este señor de que contactó a una mujer a un número privado del cual desconoce su nombre, con quien compartió la noche hasta a las 6 de la mañana cuando tomó un café y luego ellos manifiestan haberse dormido y despertado a las 9, donde se encontraba perdido con un golpe en la boca, en el cual se desconoce si es producto de una caída o un golpe que le habrían efectuado, notando que le habían sustraído un vehículo Ford Focus, dominio IOT 203, color blanco, modelo 2010, y la suma de 20.000 pesos aproximadamente. Asimismo le habían revisado todo el domicilio. Hasta el momento el vehículo no fue ubicado, como así a la persona se la trasladó al nuestro comio local, donde se le realizaron las curaciones correspondientes, y como así se mantuvo en la locación en virtud del estado que se encontraba. ¿Se sabe si esta persona a la que la había contactado ofrecía un servicio de compañía? Aparentemente, según lo que narra, ofrecía un servicio de compañía, del cual ella dice que le manifestó que tenía un número privado, del cual no aportó mayores datos. No obstante a ello, bueno, o sea, el mismo fue trasladado al hospital, si bien estuvo en la observación, se encuentra abierto. Y con respecto al dominio del vehículo, ¿I latina, OT o Y? I latina. I o T. Bien.